¿Qué tal chicos, lords and ladies? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lelumark. Bueno chicos, he decidido hacer este vídeo porque muchos de vosotros me estáis comentando qué es lo que pasa con mi trampa de solo, por qué no subo vídeos, cuál es el problema. Entonces que sepáis que la trampa de solo está actualizándose cada día y hoy vamos a entrar en ello. Y os voy a enseñar cómo la tengo y os voy a enseñar un poco por el camino de cuál es el proceso que ahora mismo están siguiendo las trampas de solo. Vamos a ver una prueba con la que he hecho con Jassy y ya veréis que las cosas están bastante difíciles. Así que si estáis pensando en hacer una trampa de solo o tenéis alguna, chicos, pararos porque este vídeo creo que va a ser muy interesante para que entendáis un poco en qué situación están. Así que con esto chicos, bienvenidos a todos y empecemos. Muy bien chicos, pues todos recordaréis mis pruebas que hice con Pain, con la trampa cuando era mucho más pequeña y ya sabéis que las cosas no fueron muy bien. Así que me ha costado un tiempo y obviamente un pequeño dinero rehacer esta trampa, poner a intentar ponerla a juego, mejorar mucho sus atributos, mejorar su composición, sus investigaciones. Así que antes de empezar, antes de empezar, quiero matizar una cosa para aquí adelante en el vídeo. Que sepáis chicos que, y no quiero que vengan luego los listillos, y lo digo listillos con cariño porque hoy en día todo el mundo utiliza el término trampa. Hoy en día todo el mundo se considera una trampa, todo el mundo es una trampa. Así que voy a matizar cuando hablamos objetivos de trampa de solo, ¿verdad de acuerdo? Para mí, trampa de solo es un castillo que se encuentre entre los 100-150 millones. Y digo 150 millones porque hoy en día ya existen trampas de rallies de refuerzos que están por debajo de los 200 millones. Así que creo que sería justo meter ese rango. Que sean castillos que sean capaces de capturar un ataque full T5 de 375.000, ¿de acuerdo? 375.000 soldados con monstruitos de pago y equipaciones titanes. Equipaciones de gente con campeón mítico o equipación muy, muy, muy buena mítica, ¿de acuerdo? Porque hoy en día siempre escucho gente que, ¡ay! he parado las T5, ¡ay! he parado este ataque. Y he visto muchos, muchos, muchos castillos que sencillamente o han parado ataque de T5 sin monstruitos de pago o han parado ataques de T5 con 250k. Todavía no he visto un castillo, excepto los que os voy a mostrar al final del vídeo, que hayan podido capturar este tipo de ataque en el rango de 150-100 millones. Todo he visto cosas menores. Así que ese es el objetivo de nuestro vídeo. Y por lo tanto, chicos, ¿qué actualizaciones he hecho en la trampa? Pues fijaros que lo primero que hice fue mejorar las investigaciones. Las tenía al nivel 7, las investigaciones de la rama de ejército. Aquí las he subido hasta el nivel 9. Es un montón de atributos los que gana mi trampa. Aparte de eso, hemos mejorado la composición o la hemos recambiado. Fijaros que ahora mismo yo estoy en una composición de 3.5 millones de T2 de gladiadores, casi 10 millones, ya tengo un poco menos después de las pruebas con Yassie, y 7 millones de T1 de caballería. Esa es una composición muy decente, ¿de acuerdo? Es una composición muy decente. Se puede ajustar, se puede mejorar, se puede incrementar, pero es una configuración que sé que funciona. Y funciona con algunas premisas. Yo creo que hoy en día las trampas empiezan a dividirse entre las trampas que utilizan T2 y T1 y las trampas que utilizan T3 y T2. Y sí que las trampas que tienen entre T2 y T2 son menos potentes, ¿vale? Son trampas menos potentes, pero son trampas que juegan sin rojos. Mientras que hoy en día las trampas que quieran utilizar T2 y T1 tienen que asumir que si se enfrentan a gente con monstruitos del nivel 5, seguro, seguro, seguro que van a tener bajas. Y al final hacer las T1 es un poco fácil, entre comillas, no es tan complicado, pero es inevitable, chicos. Ahí solamente estas dos opciones parece que es las que más o menos van tomando alrededor de las trampas de solo. Equipación, chicos. La equipación también la mejoré. Fijaros que estamos hablando de una equipación... A mí me gusta, me gusta mucho. Obviamente puede mejorarse, pero ya sabéis que mi inversión en el juego, como he dicho muchas veces, cada vez va más para abajo. Entonces, la trampa está así, chicos. Está en una situación con una equipación bien. Ahora mismo, por ejemplo, la llamada profunda la puedo subir dentro de nada. La puedo subir a lo mejor a Legendario. Me queda un par de épicos. Entonces, bueno, pues le doy un poco más de prioridad al ataque Infantería al no tener otra falange. Ya sabemos que hay trampas que a lo mejor utilizan dos falanges, pero son trampas, bueno, que también tienen su dificultad. Porque la falange de caballería es una falange muy débil si os pillan con un ataque de artillería. Entonces, ahí estamos, chicos. Ahí estamos con esto. Unos atributos para que veáis también de 360 de ataque de Infantería, que no está nada mal. 340 de ataque de artillería. Y 310, 312 de ataque de caballería. Entonces, con todo esto, con todas estas mejoras, sabiendo lo que pasó con Pain, decidí pedirle a Jassy, por favor, hazme una prueba. Atácame con un ataque full, bueno, no full T5, sino mixto de T5 y T4, que es lo que se acostumbra hacer. Y a ver qué es lo que pasa. Así que ahí tenéis un poco el ataque. Vamos a verlo. Muy bien, chicos, pues aquí tenéis a Jassy. Le pido, por favor, que me haga un ataque. ¿Cuál va a ser el resultado? Todos os estaréis preguntando. Pues bueno, directamente, como veis, es una quemada en toda regla. Fijaros que me bajó unos 4 millones, un poco más de 4 millones de poder. La verdad es que el hit fue bastante contundente. Y aquí, chicos, lo importante es analizar el reporte. Porque, obviamente, si lo comparamos con las pruebas anteriores, los daños son mucho menores. 128K de rojos, de T1. Es algo bastante asumible, ¿de acuerdo? Es algo bastante predecible. También pensaba que sería lo normal. Pero lo importante, lo importante de este reporte es que no capturamos, chicos. No capturamos, seguimos sin esa potencia de fuego para llegar a capturar el líder. Fijaros que todos los monstruitos de pago, ¿vale? De acuerdo, todos los monstruitos de pago, 100%, todo perfecto. Y la única modificación que he hecho yo hasta ahora ha sido retirar a Acuarión del muro y poner a Arpía. Considero que Arpía es el monstruito del Pacto 2 que aumenta el PS un 80% cuando caen el 10% de las tropas. Entonces, teniendo 3 millones y medio de gladiadores, para mí es bastante predecible también. También es muy normal que 350.000 de mis T2 de gladiadores caigan contra un jugador muy fuerte. Y ese 80% de PS me da mucha, mucha solidez en mi tropa frontal, en mi línea frontal. Así que, como debo potenciar bastante la infantería, ese cambio creo que me ha ayudado en la trampa. Pero, como he dicho, seguimos sin capturar. Entonces, un poco las conversaciones que he tenido yo con personas que a lo mejor dominan más de trampas, es que sí que es cierto que las tropas, las trampas, perdón, que tienen T1 y T2, pegan mucho más fuerte que las trampas que tienen T2 y T3 por la fuerza por ratio usado. Las T1 son tropas que tienen mejor fuerza por poder usado que las T2 y que las T3, y eso obviamente pegan más fuerte, pero son más débiles y tenemos que asumir siempre rojos. Y eso es algo importante. Pero, pero, a pesar de todos los cambios que hemos hecho, a pesar de todas las nuevas configuraciones, seguimos, seguimos, incluso siendo un ataque de infantería, que casi acostumbra ser lo más común hoy en día contra trampas, seguimos sin capturar, seguimos sin llegar, ¿de acuerdo? Sin llegar a esa parte del final, del final de, para poder capturar el líder. Entonces, eso significa que la única manera, la única manera hoy en día que tienen las trampas, porque yo podría meterle muchas más tropas. Yo no digo que no, podría meterle, seguramente, a lo mejor un poco más de caballería me haría falta para poder ir a por la infantería correctamente. Pero, a pesar de eso, chicos, lo más importante es que las trampas están pasando por un momento en que los atributos son vitales. Y eso está haciendo que las trampas free to play, que las trampas donde no se invierte mucho, estén cayendo un poco en una situación muy vulnerable. Ya lo visteis en los vídeos con Yassie, donde reventábamos intentos de trampa fácil. Bueno, él reventaba, yo no. Él reventaba intentos de trampa a modo muy fácil. Así que, chicos, creo que una trampa de solo hoy en día es lo más importante que tenéis que tener en mente. Si no sois capaces de capturar un ataque así, uno, creo que no podéis llegar todavía a considerar los trampas. Así que hay que trabajar. ¿Y cómo hay que trabajar, chicos? Pues creo que la única manera en la que yo puedo sacar, y ese es el problema por el cual no traigo más vídeos al canal, es precisamente subiendo los atributos de mi trampa. Y creo que la única manera de subir eficientemente los atributos de mi trampa son con las joyas, chicos. Lo hemos hablado muchas veces. Voy a tener que meterle muchísimas joyas a mi trampa, subir muchos los atributos para que llegue a ser un poco funcional. Para no tener esas quemadas y poder incluso pegar un poco más para poder capturar a los líderes. Sé que podría añadir un poco más de caballería también para siempre tener esa contrapartida de que cuando tenga rojos mi ejército siga siendo solvente. Pero, chicos, estamos en los 109 millones y mi trampa es súper, súper, súper ajustada. Así que vamos a ver unos ejemplos, sobre todo de unos grandes compañeros, para que veáis un poco la situación. Un par de ataques de hasta dónde se encuentra ahora mismo el limbo, de dónde las trampas de solo empiezan a ser funcionales y de dónde no. Así que vamos con ello. Y con esto, chicos, lo que quiero mostraros al final son dos ejemplos de grandes amigos que me han permitido mostrar su vídeo en el canal. Un poco para que veáis la envergadura de la situación en la que están las solo trap. Y vamos a empezar con mi compañero Mythic Trap, un canal pequeñito que acaba de empezar buenísimo con una trampa que tiene unos strats increíbles. Una trampa hecha a conciencia. Así que aquí tenéis a Mythic Trap, que sepáis que dentro de los vídeos vais a ver como dos etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa es cuando Mythic Trap tenía una cuenta trampa que solamente tenía T2, ¿de acuerdo? Solamente tenía T2. Y la segunda parte donde tenía una composición muy parecida a la mía, ¿de acuerdo? Con T2 al frente y con T1 en las líneas traseras. Así que, chicos, aquí veis un poco el golpe. Recibe un golpe de un ex emperador. Pero, primero de todo, vamos a hacer una parada aquí. Es decir, fijaros en la equipación que tiene. Castillo de 126 millones. Equipación tremendísima. Es decir, ni mi cuenta main tiene una equipación así casi. Así que, espectacular. Yo le dije, compañeros, si las solo trap van en este camino, vamos a ir todos muy mal. Pero bueno, recibe un golpe de nuestro ex emperador y sale quemado. Es decir, sale quemado en su primera versión cuando solamente tenía T2. Con un ataque con T5 y de artillería. Así que, vemos un poco la composición. Tenía aproximadamente unos 3 millones de cada T2. A lo mejor tenía las diferentes falanges desbloqueadas. No lo sé. No se ve en el vídeo. Pero, que veáis, chicos, que a pesar de que no tiene apenas rojos, ¿de acuerdo? No tiene apenas rojos. Directamente no tiene absolutamente ningún rojo. No consigue capturar, ¿de acuerdo? No consigue capturar. Y es un poco la clave. Hay que capturar. Incluso con un monstruito más en la muralla. Bueno, la verdad, bastante interesante la composición. Pero aquí tenemos la segunda versión. Y con la segunda versión, chicos, creo que fijaros que también recibe un golpe de nuestro ex emperador. Ya veréis que también es la misma cuenta. Pero la diferencia es que aquí su composición es de T1 y T2. Pero fijaros que el golpe, a pesar de ser bastante contundente, lo ha pillado sin su equipación de guerra. Tiene rojos, ¿de acuerdo? Tiene rojos. Pero estamos hablando de una composición tremenda. 27 millones de tropas. Una composición parecida a la mía. Fijaros que es un poco parecida a la mía. Con T2 al frente de infantería y con T1 en las partes traseras. Obviamente tiene unos cuantos millones más que yo de T1 atrás. Pero tiene rojos, ¿de acuerdo? Tiene rojos. Seguramente si hubiera estado en equipación de guerra, hubiera capturado seguro. Yo creo que hubiera capturado seguro. Entonces, una de las conclusiones que yo puedo sacar alrededor de este vídeo es que seguramente si subo mi composición a 11 millones de cada una de las líneas traseras, más o menos con mi equipación, ya podría empezar a capturar un ataque como a lo mejor de Jassy. No sé si Tatak o alguien con emperador o con campeón al máximo lo podría llegar a capturar. Sería cuestión de hacer pruebas. Pero ya es un inicio. Ya creo que es un indicativo de que las trampas van más o menos por ahí. Pero sobre todo, chicos, sus atributos son brutales. Su equipación es brutal. Y si ese es el camino que hay que tomar, yo me voy a retirar absolutamente. Entonces, con esto, chicos, vamos directamente a nuestro segundo ejemplo, Studetrap. Un gran, gran conocido en el mundo de YouTube, sobre todo en trampas de solo y en trampas de rally. Y fijaros que también una trampa de 136 millones, un poco más grande, pero con una equipación brutal. Y sobre todo la clave, chicos, lo hemos remarcado en muchísimos vídeos y creo que es un poco por dónde debe ir mi trampa ahora mismo. Y es subir joyas. Las joyas son súper necesarias. Subir atributos empieza a ser completamente imperativo en mi trampa. Así que Studetrap recibe dos ataques, ¿de acuerdo? El primer ataque es de infantería, perdón, de nuestro compañero en el que consigue capturar. Pero fijaros que incluso un ataque de infantería recibe 444k de daño. O sea, seguramente hubiera sido menos si hubiera tenido un poco de espacio en las enfermerías más. Pero es lo que estoy diciendo, chicos. Una trampa T2-T1 hace mucho más daño, pero debe asumir rojos. No hay manera que nos podamos escapar a eso como antes en que sencillamente curábamos las T2 de infantería que quedaban malheridas y ya está. Segunda parte, chicos. También para que lo veáis un poco rápido. Aquí recibe un ataque completamente de caballería que decía directamente la prueba de fuego, creo, para una trampa de solo. Pero también captura, aquí con el muñequito, es edición completamente suya. Pero lo importante, chicos, estamos hablando de una cuenta maxeada. Ataque de infantería, ataque de infantería y de caballería. Y consigue capturar ambos. Pero a un coste, chicos, como estamos viendo, a un coste en el segundo hit es casi un millón de rojos. Estamos hablando de una brutalidad. Pero consigue capturar, que es un poco la clave de lo que estamos hablando en el vídeo. Así que, bueno, chicos, cogiendo un poco mi trampa. Cogiendo un poco trampas que están por encima mío con unos pedazos de atributos de la leche. Estáis viendo un poco el camino, como hemos dicho al inicio del vídeo. De que las trampas de solo están en un momento en el que la única manera, podríamos meter muchísimas tropas, pero la única manera es subir atributos. Y esto está haciendo que las trampas de solo se estén convirtiendo cada vez más en algo un poco pay to play, exclusivo. Porque al final hay que poner dinero para poder subir esos atributos. Voy a corregir la composición. Voy a intentar subirla. Voy a intentar invertir un poco en joyas para subir mi trampa. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero sin duda, después de ver estas dos pedazos de trampas y ver las pruebas de la mía, estamos en una situación muy, pero que muy complicada. Y sobre todo, creo que el camino al final, no solo de subir atributos, como he dicho, sino también un poco decidir si lo que queremos es tener esa trampa T3-T2 o T2-T1. Asumir esas bajas. Y si vamos por el camino de las T3-T2, creo que el 100% del éxito de la trampa pasa por tener una muy buena armadura, pasa por tener unos muy buenos atributos que esas tropas aguanten muchísimo. Y así poder recibir incluso múltiples hits. Así que chicos, espero que la información os haya servido. Este es un poco el resumen de qué es lo que está pasando en mi cuenta trampa. Espero, chicos, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, qué es lo que opináis. Si os habéis encontrado con alguna situación diferente. Y sobre todo, chicos, mucho cuidado a la hora de llamaros trampa, por favor. Porque como veis, la cosa está pero que muy, pero que muy difícil. Con esto me despido, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao. En este vídeo mandamos saludos a Fantastic, Anthony X, Anetstar 1, Tantra Gamer, Vengador 666, Alpha Killer 7, Baby From, Lord Terror, Little Cat y Anisha.